Desde UPyD proponemos fundamentalmente una ciudad donde se coopere institucionalmente también con los agentes sociales y agentes empresariales para todos esos tesoros que tenemos en potencia, ponernos en valor a nivel de la industria del conocimiento, con el CSIC, con la universidad, con el PTS, a nivel de la industria cultural que tenemos desde los años 80 que podemos poner en valor y que es absolutamente necesaria. Todo el patrimonio que tenemos ponerlo también en valor, Museo Ecológico, Maristán, todo lo que tenemos dejado y fundamentalmente como primera premisa, si entramos en el Ayuntamiento y si tenemos la llave vamos a exigir transparencia absoluta en el Ayuntamiento de Granada porque es nuestra institución, porque tenemos que saber en qué se gasta cada céntimo de euro y cualquiera debe tener derecho a hacerlo simplemente con un clic. Así que podemos tener una ciudad sin desempleo, o sea con pleno empleo incluso generar empleo para que venga gente de fuera y simplemente se trata de voluntad política. y para eso nos tendrán siempre.